Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas De las lecturas del día, hoy es lunes de la primera semana de Adviento Lunes de la primera semana de Adviento Con el domingo pasado, ayer, empezamos la temporada de Adviento del año 2022 El nuevo año litúrgico dentro de la iglesia Y la invitación que se nos da para entrar a este Gran, profundo y bello misterio de la encarnación de Dios en Jesucristo nuestro Señor ¿Qué movió a Dios? Para hacer a un lado su omnipotencia, su grandeza Y hacerse vulnerable, hacerse uno con nosotros Tomar nuestra naturaleza humana Todo lo que significa ser un ser humano Para que así también, por medio de su humanidad También nosotros lleguemos a compartir de su divinidad Este es el gran misterio de la encarnación Que nos preparamos durante esta temporada de Adviento Para celebrar en la Navidad La encarnación, el nacimiento El Emanuel, el Dios que está con nosotros El Dios que se hace uno con nosotros La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías Capítulo 2 Versículos 1 al 5 Visión de Isaías, hijo de Amós Acerca de Judá y Jerusalén En días futuros, el monte de la casa del Señor Será elevado en la cima de los montes Encumbrado sobre las montañas Y hacia él confluirán todas las naciones Acudirán pueblos numerosos que dirán Vengan, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Para que él nos instruya en sus caminos Y podamos marchar por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén La palabra del Señor Él será el árbitro de las naciones Y el juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados Y de las lanzas podaderas Ya no alzará la espada Pueblo contra pueblo Ya no se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob En marcha Caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 121 Y el responsorio es Vayamos con alegría al encuentro del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén Jubilosos delante de tus puertas A ti, Jerusalén, suben las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Digan de todo corazón Jerusalén Que haya paz entre aquellos que te aman Que haya paz dentro de tus murallas Y que reine la paz en cada casa Por el amor que tengo a mis hermanos Voy a decir La paz esté contigo Y por la casa del Señor, mi Dios Pediré para ti Todos los bienes Vayamos con alegría Al encuentro del Señor El evangelio de hoy viene de Mateos Capítulo 8 Versículos 5 al 11 En aquel tiempo Al entrar Jesús en Cafarnaum Se le acercó un oficial romano Y le dijo Señor, tengo en mi casa un criado Que está en cama Paralítico Y sufre mucho Jesús le contestó Voy a curarlo Pero el oficial le replicó Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Con que digas una sola palabra Mi criado quedará sano Porque yo también vivo Bajo disciplina Y tengo soldados a mis órdenes Cuando le digo a uno Ve Él va Al otro Ven Y viene A mi criado Haz esto Y lo hace Al oír aquellas palabras Se admiró Jesús Y dijo A los que lo seguían Yo les aseguro Que en ningún israelita He hallado una fe tan grande Les aseguro Que muchos vendrán Del oriente Y de occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo A nuestra reflexión De las lecturas De hoy Nuevamente Hoy Lunes Primer Día De la temporada Bueno El primer día Fue ayer domingo Hoy es el primer día De la semana En que empezamos La temporada De adviento Y Las lecturas Pues nos invitan A Los principios Y fundamentos De nuestra fe Judía cristiana De regresar A la intimidad A la confianza Con Dios Aquí Jerusalén La Jerusalén Que nos menciona El profeta Isaías Es la Jerusalén Celestial La Jerusalén Que atrae A todas Todas las naciones A todos los pueblos A todos los hijos E hijas de Dios Sin excluir Sin excluir Ya ni De religiones Ni de naciones Ni de culturas Dios Que es El creador De todo Cuanto existes Es el Dios Que viene Tras nosotros Más allá De la religión De que cada uno Profesamos Más allá De los nacionalismos Más allá De nuestras culturas El Dios Que en amor Nos ha creado En amor Nos sostiene Es el Dios Que constantemente Viene en busca Nuestra Para salvarnos Aún De nosotros Mismos Y Si hemos De quizás Buscar Algo que nos Una en común Con toda La creación Con todos los pueblos Con todos los hermanos Y hermanas Que somos parte De este mundo Que Dios ha creado Pues De buscar La hermandad De buscar Aquello que nos une Como hijos E hijas De Dios Y no de Enfatizar En nuestras diferencias En lo que nos divide En lo que nos separa Aquí la visión Que el profeta Isaías Nos presenta Es una visión Universal Más allá De religiones Más allá De nacionalismos Más allá De culturas ¿Qué es aquello Entonces Que nos une? Nuestra hermandad Nuestra humanidad Y es a esta humanidad Donde Dios Viene A nuestro encuentro Es la humanidad Que Dios Toma para sí mismo Para compartirla Hasta la plenitud Y así poder Acercar a nosotros Para también Que nosotros Nos acerquemos A él En su divinidad Dice el profeta Isaías Visión de Isaías Hijo de Amoz Acerca de Judá Y de Jerusalén En días futuros El monte De la casa Del Señor Será elevado En la cima De los montes Era muy común Que muchos De los templos Antiguos Eran construidos En montes Montañas Así que la gente La gente Subía Al monte Al lugar Del encuentro Del Señor Y en el Antiguo Testamento Pues el monte La montaña Casi siempre Es lugar De encuentro Del Señor Por ejemplo Tenemos La transfiguración De Jesús Que se lleva a cabo ¿Dónde? En una montaña Así que Cuando se menciona El monte O la montaña Casi siempre Hace referencia Al lugar Del encuentro Con Dios Al lugar Que atrae Que nos llama Para ese Encuentro Con Dios Será elevado En la cima De los montes Encumbrado Sobre las montañas Y hacia él Confluirán Todas las naciones Aquí tenemos Este sentido Universal Del Dios Que busca Reunir a todos Sus hijos E hijas Más allá De las religiones Más allá De las naciones O culturas Que cada uno Llevamos Y nos identificamos Acudirán Acudirán Pueblos numerosos Que dirán Vengan Subamos al monte Del Señor A la casa Del Dios De Jacob Para que él Nos instruya En sus caminos Y podamos Marchar Por sus sendas Para que Dios Nos instruya En sus caminos Y podamos Marchar Por sus sendas Que diferencia Cuando A lo que Cada uno De nosotros Que Identificados Con nuestra propia Tradición religiosa A veces Creamos Una idea De Dios Que es muy parcial A unos Y contraria A otros Por aquí El Dios Que Isaías Nos describe Es un Dios Más allá De De los Perjuicios Que cada una De nuestras religiones Creamos Cuando pensamos Que Dios Solamente está Con nosotros Y en contra De aquellos El Dios Que aquí Isaías El profeta Isaías Nos propone Nos describe Es un Dios Que busca La hermandad Entre todos Sus hijos E hijas Que busca Esa base Común Que nos una Que nos haga Verde Que somos Una sola Creación Una sola Familia De Dios Dice Porque de Sion Saldrá la ley De Jerusalén La palabra Del Señor Aquí El monte Sion Es sinónimo Con Jerusalén El monte Sion Es el monte Sobre el cual Está construido Jerusalén Así que cuando Escuchamos Mencionar El monte Sion Estamos hablando Prácticamente De la Jerusalén La ciudad La ciudad De Jerusalén Construida Pero también Hace referencia A la Jerusalén Eterna A la Jerusalén Celestial Y en cierta manera Estamos hablando De El cielo Pero no el cielo Como un lugar Sino la realidad A la cual Todos somos Atraídos Como hijos E hijas De Dios Sabe que Somos parte De una misma Realidad Que Dios Creó Que Dios Llevó a cabo Y que por tanto A últimas Si nuestras Diferentes Identificaciones Tanto como De religión Como de nacionalismo Como de cultura Son verdad Entonces nos tiene Que llevar A una unidad A un sentido De hermandad Mucho más allá De los límites Y barreras Y divisiones Que nosotros Creamos Como pueblos Como naciones Tristemente A veces Utilizamos La religión Para crear Divisiones Para crear Conflictos En vez de Enfocarnos En aquello Que nos une En aquello Que es Común En nosotros Continúa El profeta Isaías Diciendo Él será El árbitro El árbitro De las naciones Y el Juez De pueblos Numerosos De las espadas Forjarán Arados Y de las lanzas Podaderas Que bella Visión Nos presenta Isaías Que en vez De seguir Promoviendo Guerras Conflictos Particularmente Hoy en día En el cual La industria Militar Cada vez Crece Y crece Más No solamente Dentro de cada nación Sino también Después Estamos Exportando Las armas Para que otros Pueblos También Se maten Se destruyan Entre ellos Y en contra De otros Vecinos Que imagen Tan diferente Nos presenta Aquí El profeta Isaías Que nos dice Que El material Para forjar Armamentos Militares Será Convertido En Instrumentos En herramientas Para crear Alimento Para Proveer Para toda La creación Es a lo que hace Referencia Cuando dice Las espadas De las espadas Forjarán Arados Y de las lanzas Podaderas De que Nuestra tecnología De que nuestra ciencia Que ahora Ponemos al servicio Del complejo E industria Militar Si lo pudiéramos Poner al servicio De la humanidad De la hermandad Del hambre De la justicia De Proveer Para aquellos Que apenas O que ni siquiera Tienen Lo suficiente Para Vivir Una vida Digna Que mundo Sería Que mundo Seríamos Si Pusiéramos Al servicio Del reino Al servicio De Dios La tecnología La industria Los recursos Que hoy en día Utilizamos Para crear Armamentos Que nos destruya A nosotros Que nos destruimos Entre nosotros mismos Si lo pusiéramos Al servicio De la humanidad Al servicio De aquellos Más necesitados Al servicio De promover Lo mejor Que Dios Ha creado En nosotros Y no de alimentar Lo peor Que hay en nosotros La violencia La división Los perjuicios Las divisiones Que Nos llevan A ver monstruos Entre nosotros Y cierra La lectura Del profeta Isaias Con estas bellas Palabras Que dice Es una Es una invitación Es un Una esperanza Para dejarnos Atraer por Dios Para dejarnos Iluminar por Dios Para permitirnos Para permitirnos Vivir En la luz De Dios Y no En la oscuridad Que nosotros Creamos Y promovemos Casa de Jacob En marcha Dice Caminemos A la luz Del Señor Y esta es La invitación Que se nos da La invitación Para identificarnos Con la vida A la cual Dios En Jesucristo Nos invita Para identificarnos Con la visión De Dios Que aquí el profeta Isaías Nos promueve En vez De reducir Tanto a Dios A lo que nosotros Queremos Promover Las divisiones Las guerras Todo aquello Que nos Autodestruye Todo aquello Que nos Separa Que en vez De promover Aquello que es Nos une Que nos identifica Con una Misma Realidad Humana Nos Empeñamos En promover Todo lo contrario Aquello que destruye Aquello que crea En enemistad Aquello que crea Diferencias Y barreras Entre nosotros Una visión Totalmente Diferente Es la que El profeta Isaías Nos propone Pasemos ahora Al evangelio De hoy Un evangelio Impresionante Previo a este Evangelio De hoy Jesús acaba De sanar A un leproso Y el leproso Viene y le dice A Jesús Si tú quieres Tú puedes sanarme Si tú quieres Puedes sanarme El leproso Reconoce que En Jesús Está el poder Y la capacidad De sanar Pero el leproso Parece no estar convencido Si Jesús Está Dispuesto Si Jesús Tiene el deseo De sanarlo A él Ahora En este Evangelio De hoy Tenemos A un Oficial Romano Que viene A Jesús Para pedirle Por su siervo Y este oficial Romano A diferencia Del leproso De la escena Anterior Cree en esa Misma capacidad Y poder De Jesús Para sanar Pero también Cree que Jesús tiene El deseo Y la voluntad O sea El oficial Romano No titubea Si Jesús Quiere o no Quiere Lo cual El leproso De la escena Anterior Si titubea Si es que Jesús quiere O no quiere Sanarlo El oficial Está convencido De que Jesús No solamente Tienen la capacidad Y el poder De sanar Sino también De Llevar a cabo O sea El deseo La voluntad De promover La salud La vida En el siervo Por el cual Este oficial Viene A pedirle a Jesús Otro tema Muy interesante Es de que En esta escena Que se nos presenta En el evangelio No se nos dice Acerca de la fe Del siervo Del oficial Romano El oficial Romano Viene a pedirle Por él Y es la fe Del oficial Romano Y es El poder Y la voluntad De Jesucristo Que hace posible La sanación De ese siervo Aquí Pues entra Algo que es Muy común Entre nosotros Cuando pedimos Por la sanación De otros Cuando pedimos Por nuestra fe Y por nuestra Confianza En Dios De poder Sanar Y de promover La vida De que es Por la fe Nuestra O por la fe De aquellos Que piden Y que invocan A Dios Por la salud Por la necesidad De otros Así que Este evangelio Nos confirma Algo que Ya es muy común En nosotros Cuando Invocamos La gracia De Dios La sanación De Dios Por otras Personas Por nuestra Fe y confianza Aparte De la fe O no fe O estado Espiritual De aquella persona Que tiene la necesidad O que está sufriendo Que la fe Nuestra De aquellos Que lo invocan La fe De aquellos Que dicen Dios te puede sanar Y Dios te va a sanar Y aunque nuestra Petición sea esa Pues siempre lo dejamos A la voluntad De Dios Que si Dios Lo haga posible O no O no lo haga posible Eso Eso ya es Por voluntad Es la voluntad De Dios Y a últimas Tenemos que Que hacer la paz Con eso De que nosotros Con fe Podemos acercarnos A él Y a últimas Es la voluntad De Dios Si Dios Lo concede O no lo concede Y con esto Tenemos que hacer La paz Decir Alabarse al Señor Porque llevó a cabo Esa Esa sanación Esa Esa Petición O Si Dios Se mantiene En silencio Si Dios No lleva a cabo Esa petición Igualmente decir Alabado sea el Señor Pues En la Mente del Señor En la voluntad Del Señor Él sabrá El porqué De las cosas Nosotros No sabemos El porqué De las cosas Pero igualmente Nos confiamos Que En la sabiduría En el plan De Dios Las cosas Son como son Porque Dios Así la determina Así que el evangelio Dice En aquel tiempo Al entrar Jesús En Cafarnaum Se le acercó Un oficial romano Y le dijo Señor Tengo en mi casa Un criado Que está en cama Paralítico Y sufre mucho En el evangelio De Lucas Este escenario Es un poco Diferente En el evangelio De Lucas El oficial romano Envía a unos Miembros De la comunidad Judía Para que En nombre De él Intervengan Por él Por el Siervo Por el esclavo Del oficial romano Y el evangelio De Lucas Dice que Este oficial romano Ha sido muy bueno Para la comunidad judía Que les ha construido Una sinagoga Y que por tanto Pues Los intermediarios Del oficial Que son judíos Le piden a Jesús Que le haga este favor Puesto que Este oficial romano Ha sido bueno Con ellos En el caso De Mateos No Es el oficial Quien directamente Viene y hace presencia Ante Jesús Y le pide Por su Siervo O esclavo Y Jesús No titubea Inmediatamente le dice Voy a curarlo Lo cual es muy interesante Porque Según la ley levítica Pues Un judío No podía entrar A la casa De un no judío Puesto que Al entrar en la casa De un no judío O de un gentil O pagano Pues el judío Quedaba ritualmente Impuro Y Jesús Para Jesús Esto no parece ser Un obstáculo Inmediatamente Se quiere poner En dirección De la casa El oficial Y es ahí Cuando el oficial Lo detiene Y quizás Por la sensibilidad Que el oficial Conoce Del rito Y de las Expectativas Judías De que un judío No podía entrar A la casa De un De un No judío O de un gentil El soldado Le dice No te molestes No quiero que por mi causa Y por la causa De mi siervo Tú quedes Impuro Ritualmente Y aquí la lógica Del oficial romano Es impresionante Le dice Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Con que digas Una sola palabra Mi criado Quedará sano Y ahora La lógica De este oficial Romano La amplía Cuando dice Porque yo también Vivo bajo Disciplina Y tengo soldados A mis órdenes Este oficial Puedes Ser quizás Tener el rango De un general Que tienen Por lo menos Nos dicen Los comentaristas Unos Cien o más Soldados Bajo su orden Y él como Oficial O quizás Como general Pues está bajo La autoridad De otros Superiores A él Y que por tanto La disciplina La disciplina Era importante Esto es algo Que hizo posible Que el imperio Romano Creciera Y triunfara Sobre el imperio Griego Y otras naciones De aquellos tiempos Fuera Era la disciplina Y era La regla De la ley Que dio Esa capacidad Al imperio Romano Tener La unidad Y La capacidad De vencer A otros pueblos Más numerosos Era fuera La disciplina Y el respeto A la ley Dentro De la estructura Militar Lo que hizo posible Este crecimiento Y este triunfo Del imperio Romano Aquí Lo tenemos reflejado En este oficial Que viene a Jesús A pedirle por su esclavo Así que El oficial mismo Utiliza su propia Experiencia De militar De que su palabra Es poder De que su palabra Es orden Y lo refleja Igualmente a Jesús Siendo un Representante de Dios Quien tiene el poder Que su palabra La palabra de Jesús Tiene poder Para ordenar ¿A quién? Para ordenar A la enfermedad A la enfermedad Que está Sufriendo Su siervo Que él Con su Pura palabra Puede Hacer que esa Enfermedad Desaparezca Que esa Enfermedad Se marche Que esa Enfermedad Deje de oprimir A su siervo Así que El oficial Está utilizando Su propia experiencia Como persona Militar Su palabra Es poder Su palabra Es orden Y esto lo refleja En Jesús mismo Diciendo Cuando yo le digo A uno ve Él va Al otro Ven Y viene A mi criado Hace esto Y lo hace Jesús al oír Estas palabras Se queda Impresionado Impresionado De ver El tipo De fe Que este Oficial romano Manifiesta Hay solamente Dos Ocasiones Que en la que Jesús se queda Admirado Por la fe De dos De personas Que él Con quien Él se encuentra Una es esta Con el oficial Romano Y otra es Con la mujer Sirofenicia En la parte De tiro Y sidón Junto a la costa Del mediterráneo Donde esta Otra mujer No judía Bien Y le pide Por su hija También en esa ocasión Jesús se queda Admirado De la fe De esa mujer Así que En una forma Positiva Jesús Se admira Por la fe Que ni siquiera Entre su propia Gente Propios judíos Él ha encontrado Y que la fe Esta la ha encontrado En no judíos En gentiles O paganos Sin embargo En la forma Negativa Jesús Se queda Admirado Por la falta De fe Que él Ha encontrado Entre su propia Gente Es una admiración En forma Negativa Pero aquí La encontramos Una admiración En forma Positiva De como Jesús Admira Admira La profundidad De la fe De este Oficial Romano Y al decir Esto También tenemos Que Decir algo Acerca De quien Es este Hombre Oficial Romano Este Hombre Oficial Romano Representa A la autoridad Romana Representa Al imperio Romano Y a las fuerzas Armadas Del imperio Romano Que están Oprimiendo Al pueblo Judío Ahora No podemos Pintar con brocha Gorda De que Todos Aquellos Que representan El imperio Romano Eran Malos Eran Opresores Según El evangelio De lucas Este mismo Oficial Pues Tenía Cierta Sensibilidad Hacia el Pueblo Judío Y los Trataba Con Dignidad Y justicia Y que Aún El mismo Les había Construido Una Sinagoga Así que Tenemos Aquí En el Ejemplo De este Oficial Romano Pues Una Persona Que Representa Al imperio Que está Oprimiendo Militarmente Políticamente Económicamente Al pueblo De Israel Pero Aún Representando Este imperio Esta Esta opresión Pues En este Oficial Romano Hay algo Que lo ha Movido A acercarse Tanto a Dios Como a Jesús Y que por tanto No podemos pintar Con brocha Gorda Aún Aquellos A quienes Identificamos Como nuestros Enemigos El poder Del Espíritu Santo Va mucho más allá De nuestros Perjuicios De nuestras Ideas De Como nosotros Definimos O no Definimos A otros Y esto Debe de ser Una gran Enseñanza Para no Dejarnos O no Reducir Ni a Dios Ni a otros A nuestros Perjuicios De no Dejarnos O no Permitir Que pintemos Con brocha Gorda A todos Según Nuestras Ideas Según Nuestras Conclusiones Según Lo que Pensamos De Grupos Y al Pensar O llegar A ciertas Conclusiones Los pintemos Con esa brocha Gorda Que todos Son iguales Igualmente Aquí Jesús Podemos ver Que Jesús No se Permite Pintar Con esa brocha Gorda Pues el hecho De que No se resistió A la petición De este oficial Romano Porque ni siquiera Titubea Para decir No puedo O no quiero Si no Se pone Se pone Al servicio De este hombre Que viene con esta Petición Y después Se queda Admirado De una fe Que ni entre Su propia Gente Ni entre su Propio Pueblo judío Él ha encontrado Así que Aquí Jesús mismo Nos enseña Esta apertura De mente Esta apertura De corazón Esta apertura Del Espíritu De Dios Que sopla Por donde Dios quiere Y no por donde Nosotros queremos Manipularlo Jesús mismo En el evangelio De Mateos Dice que Él ha sido Mandado Para las ovejas Descarriadas Del pueblo De Israel Pero aquí Jesús mismo Se encuentra Sorprendido De que el Espíritu De Dios Va mucho más Señal de donde Él mismo Pensaba Que solamente Tenía que ir A las ovejas Descarriadas Del pueblo De Israel Y aquí Tenemos al Espíritu De Dios Presente Y manifestado En una persona En un hombre Que ni siquiera Es judío Y que representa A este poder Del imperio romano Que está oprimiendo A su propio pueblo Y sin embargo Jesús Está abierto A esa realidad Del Espíritu Presente En él Al oír Aquellas palabras Se admiró Jesús Y dijo A los que Lo seguían Yo les aseguro Que en ningún Israelita He hallado Una fe Tan grande Les aseguro Que muchos Vendrán De oriente Y de occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Aquí Al igual Que el profeta Isaías En la primera lectura Jesús Nos presenta Esta visión Universal Quizás Los primeros Cristianos No tenían Ni siquiera Una idea De lo que Llegaría a ser Este movimiento Que Dios En Jesucristo Había empezado Tan solo Con Considerar Como está Compuesta Nuestra iglesia Católica La inmensidad De Culturas De lenguas De naciones Que somos Parte de esta Fe cristiana Y que Considerando Que empezó Con esta semilla En un hombre Y después En esa pequeña Comunidad Y aquí Hoy en día Estamos viviendo La realización De estas palabras De Jesús Mi nombre es Padre Tony Díaz Mis señoras Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret De América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com Amm